Buenos días vamos a empezar a ver un nuevo tema que ya estuvimos viendo algo a través de dos clases de vídeo en vivo y ahora voy a grabar un poco la temática está vista para que ustedes tengan algo de referencia no solamente haber tenido la clase. El tema es programación orientada a objetos se acuerdan que nosotros empezamos a ver el tema de objetos un poco a continuación de lo que vimos con los algoritmos en PSINT, acá solamente para referencia les pongo una pantalla del PSINT y un pequeño algoritmo, fíjense la estructura, lo que vamos a más que nada a conversar ahora es cómo es la estructura de los programas y cómo es la diferencia entre los dos paradigmas, entre lo que es la programación por procedimientos o estructurada que se la conoce y la programación en objetos, la programación estructurada por procedimientos o por rutinas es la que estamos viendo ahora, la que se parece más al PSINT que es una especie de lista de comandos y a instrucciones que tienen un principio y un final si bien conocidos y dentro es adentro se genera toda la lógica todos los procesos que tenemos que hacer los programas este es un programa pequeño pero cualquier programa mucho más grande tiene más o menos la misma estructura tiene un inicio tiene un final y en el medio se hace todo el proceso de la información pero no hay nada distinto, es como una lista de órdenes en cambio la programación en objetos vamos a ver que tiene otro enfoque vamos a ver que no solamente es una lista de órdenes que también hay dentro de la programación en objetos eso pero más que nada es una forma de cómo configurar, cómo armar, cómo diseñar el programa que queremos tenemos por delante, vamos a usar esta pequeña presentación para un poco también dar un poco de la teoría un poco repetir lo que vimos durante la clase y después ver un pequeño ejemplo práctico en el lenguaje java para que ustedes vean cómo esos conceptos de la programación en objetos se implementan en un lenguaje real porque hay muchos lenguajes con muchas formas de escribir sintaxis pero los conceptos de la programación en objetos hay que implementarlos de una forma práctica y acá vamos a ver algunos conceptos iniciales de cómo todo este paradigma de objetos se puede pasar a un lenguaje de programación la programación en objetos empieza uno a preguntarse ¿qué es un objeto? trata la programación en objetos de ver la realidad y tratar de simularla entonces los objetos son para la programación en objetos son representaciones como dice acá simples o complejas o reales e imaginarias de cosas reloj, avión, coche yo agrego que se pueden ser cosas que son a veces no son concretas a veces algún examen un pensamiento una intención la idea es poder representarla de alguna forma y acá también da una pequeña aproximación que dice no todo puede ser considerado como un objeto algunas cosas son simplemente características o atributos de los objetos color, velocidad, nombre acá ya empezamos a ver que los objetos de por sí tienen un nombre porque representan algo y ese objeto en sí va a tener algún atributo que se le puede conocer como dice acá el nombre la velocidad el color qué es lo que la programación en objetos trata de de implementar en su programación una de las cosas que trata de generar es una mala abstracción la abstracción significa que nosotros nos un poco nos desentendemos del objeto propiamente dicho para poder generar esas esas características o esos atributos a través del programa una de las cosas que son las funciones como dice acá hay cosas que sabemos que los coches hacen pero no cómo lo hacen pensando por ejemplo en un objeto auto o coche avanzar, parar, girar a la izquierda, girar a la derecha y también ese objeto coche va a tener atributos como color, velocidad, tamaño, etcétera o sea los datos y las funciones se tratan de abstraer de la realidad entonces como podemos de vuelta ver a los objetos con otra definición es una forma de agrupar un conjunto de datos el estado y de funcionalidad comportamiento en un mismo bloque de código que luego puede ser referenciado desde otras partes de un programa o sea que estamos diciendo acá un objeto se representa a través de código de un bloque de código y ese bloque de código va a poder representar en el texto del código un estado el estado significa el valor de sus atributos un coche tiene un color verde un combustible nafta una velocidad máxima de 200 km por hora esos son estados, atributos del objeto y un comportamiento ese auto va a poder doblar a la izquierda, doblar a la derecha va a ir para atrás si va a poder frenar si tal vez otro objeto otro coche de otro tipo tal vez puede hacer cosas que uno que otro no puede hacer si entonces ahí se van diferenciando el comportamiento de los distintos objetos y otro otro concepto que también estuvimos viendo que ahora vamos a ver con un poquito más de profundidad es el tema de clase clase es una forma en el código de la anotación de objetos de poder definir al objeto una especie de plantilla donde decimos qué atributos tiene y qué comportamientos va a tener y cómo los va a hacer ahora después cuando generamos un objeto se llama instanciar un objeto eso se hace a través de un método y dejamos la clase a un lado y obtenemos a partir de esa clase un objeto nuevo o sea que a partir de una clase yo puedo tener muchos objetos del mismo tipo y a cada uno de esos objetos voy a poder darle sus valores de atributos y poder hacer que se comporte de una forma u otra de acuerdo a las funciones de comportamiento que tiene lo que dice acá abajo significa que una vez que yo genero un objeto ese objeto es un tipo de dato como ustedes saben que hay tipos de datos de caracteres tipo de datos numéricos yo voy a generar con esa clase un tipo nuevo de datos por ejemplo el tipo auto eso lo vamos a ver con un poco más profundidad más adelante pero para que ustedes lo vayan pensando o sea una de las cosas que tiene este paradigma de objetos es poder generar nuevos objetos nuevos tipos de datos ¿si? bueno acá ya empezamos a ver un cambio de la teoría a la práctica ¿cómo es la forma que nosotros podemos ver simplemente representar una clase? a partir de la cual después vamos a obtener objetos y tenemos como vemos acá las tres partes muy diferenciadas el nombre los atributos y los métodos y se representan en un formato así como una caja con tres partes esto viene del lenguaje UML que es un lenguaje utilizado para sistemas y van a verlo en algunas partes cuando se quieren representar las clases y sus atributos y métodos ¿si? es una forma de representarlo gráficamente bien como hemos dicho toda esta teoría de la programación en objetos se tiene que implementar algún lenguaje una de las cosas que ustedes tienen que saber es que no todos los lenguajes soportan el paradigma de objetos hay lenguajes que son anteriores a el paradigma de objetos el paradigma de objetos no existió desde los inicios de la computación al principio la computación estaba programada por metodología estructurada que se parece mucho a lo que funciona un procesador electrónico en un hardware son todas instrucciones que van una atrás de la otra ese funcionamiento de las instrucciones de los procesadores después se implementó en el código con instrucciones un poco más alejadas de las máquinas pero siguiendo la misma estructura acá estamos hablando siempre de la estructura la estructura de la programación estructurada era una serie de sentencias de órdenes luego surgió el paradigma de objetos para hacer cosas mucho más mucho más potentes y los lenguajes que fueron surgiendo con posterioridad a esta teoría empezaron a implementar el paradigma acá tenemos algunos en este gráfico nosotros vamos a utilizar java para aprender pero hay muchos más uno de los que más se conoce que está orientado es el c++ y después lenguajes un poco más modernos como python php perl javascript y muchos otros sí entonces pasando ya un poquito más a la parte un poco más práctica de lo que habría que hacer para escribir ya en un lenguaje objetos o clases y objetos entonces acá podemos pensar en estos pasos necesarios uno sería definir el nombre de la clase del objeto generalmente tiene que hacer un nombre representativo de lo que es después se piensa en qué atributos va a tener se los escribe después se piensa en los métodos que va a tener se los escribe también y acá vamos a ver un par de conceptos nuevos que tienen que ver con los lenguajes de programación y más que nada los orientados objetos que son los métodos constructores los constructores son métodos como el objeto la clase puede tener distintos métodos de comportamiento uno de esos métodos o algunos a veces puede tener uno o varios constructores va a ser parte de la clase después vamos a ver qué significan los constructores y otros métodos que también se usan para las clases de objetos son los getter y los setter esto viene en inglés get que es obtener y set que es establecer o escribir esto sirve para que cada atributo del objeto pueda ser accedido a través de un método esto tal vez es un poco confuso pero es un tema de volvemos al concepto anterior que era el tema de la abstracción estos son todos conceptos nuevos del paradigma que ustedes lo van a ir tomando de a poco la abstracción permite yo no saber cómo está construido adentro mi objeto y a mí me da unos métodos para que yo pueda usarlo o acceder a sus propiedades esos métodos para acceder a sus propiedades por ejemplo son los getter y los setter que yo desde afuera ejecuto ese método y obtengo como valor como respuesta como respuesta respuesta de la función el valor de un atributo el setter es un método que sirve para establecer para cambiar para actualizar un atributo con el set yo lo que hago es ponerle un valor al atributo y después tenemos una sentencia que es la sentencia new en inglés nuevo que sirve para crear nuevos objetos a partir de una clase yo utilizo esta sentencia new para generar nuevos objetos bien acá tenemos un pequeño gráfico que nos permite ver como nuestra aplicación en objetos se relaciona en este sigue porque ahora no vamos a tener una serie de órdenes como teníamos en nuestros programas estructurados sino vamos a tener la creación de objetos y teniendo un objeto y teniendo otro objeto yo voy a mandarle mensajes esos mensajes en realidad son ejecución de métodos internos de los objetos entonces esa va a ser la forma en que un objeto y otro se van a comunicar a través de ejecutar un objeto ejecuta el método de otro es como que le manda un mensaje que quiere ejecutar eso esa es la forma otra de las cosas que vamos a ver es que los mismos objetos que yo creo van a ser atributos si o sea yo voy a generar un objeto nuevo y ese objeto nuevo va a poder ser un atributo de mi objeto original si acá nuevamente repetimos el concepto que una clase sirve para definir cómo será el objeto o sea que a partir de la definición de la clase yo voy a generar nuevos objetos bien espero que vayan tomando estos conceptos van a tener tal vez que rever este video para ir tomando los conceptos de a poco yo se los dejo acá un poco resumidos pero si seguramente es un paradigma nuevo que lo van a tener que ir tomando y aprendiendo y seguramente la práctica va a ser la forma en que van a llegar a ir entendiendo el funcionamiento ahora vamos a ver algunos temas específicos del lenguaje java ustedes vieron hasta ahora estuvieron trabajando con el otro profesor hoy vamos a ver un ejemplo en lenguaje java porque lo que vimos hasta en el psin nos sirvió para hacer una introducción a los algoritmos básicos de programación y para poder ver algo específico de objetos vamos a tener que hacerlo con un lenguaje y mejor hacerlo con el lenguaje que están viendo en la otra materia así se les van los conceptos se les van afirmando algo importante en estos cinco puntos de esta vista van a ser cosas que tienen que ver específicos con el lenguaje java primero la estructura de archivos y directorios en el lenguaje java esa estructura de carpetas bien ustedes tienen el explorador de windows o el explorador de linux o el sistema operativo que ustedes utilicen tienen la estructura del disco que tienen carpetas bueno esas carpetas en el lenguaje java se usan son parte internamente del lenguaje que están relacionadas ¿por qué? aparte de las carpetas también los archivos porque cada clase o cada clase que ustedes van a definir esa clase después les va a servir para generar objetos nuevos cada clase debe estar en su propio archivo y la clase que yo le doy un nombre por ejemplo auto va a tener que estar en un archivo con el mismo nombre auto.java esa es la forma como funciona este lenguaje java después tenemos otro concepto que también es del lenguaje java que es el concepto de paquete el concepto de paquete significa que cada clase va a tener su paquete y ese paquete tiene que ver con el directorio o el pad o la toda la serie de directorios que es esa clase donde está ubicada en el disco siempre vamos a tener tal vez un directorio inicial y a partir de ahí vamos a ir construir todos los paquetes con distintos directorios cuando se usan muchas clases se dividen generalmente por funcionalidad por tipo de clase entonces van a ir a parar a distintos directorios y esos archivos van a parar a distintos directorios como dice acá un grupo de clases forma un paquete y un paquete que va a una carpeta y su ruta o pad como dijimos recién cada clase pertenece a un paquete o sea vamos a tener un archivo que es la clase esa clase va a estar dentro de un directorio ese directorio va a tener va a ser uno o una secuencia de directorios como un árbol y ese va a ser el paquete que vamos a tener que dar y también ese nombrecito de directorio o de pad o de paquete va a estar presente en la clase esto es muy específico de este lenguaje java otros lenguajes usan otra forma de organizar esta es la forma que tiene java de organizar el código eso está pensado los paquetes viene a colación de que como java fue un lenguaje que surgió un poco con internet también y vieron que internet ustedes tienen la dirección url en el browser y que esa dirección url son distintas carpetas pueden ser bueno el lenguaje java tomó ese mismo funcionamiento y un poco sirve para que esos paquetes formen parte de la definición por ejemplo de las empresas que tienen cada empresa tiene su paquete y así se pueden diferenciar a nivel casi mundial todos los paquetes de java empezando por el pad que tienen bueno acá tenemos un pequeño ejercicio que después se los voy a pasar para que ustedes lo hagan pero por ahora es un poco complejo así que lo que vamos a hacer es hacer un ejercicio más sencillo nosotros y poder poder ver algo de esta diapositiva quedó colada que no correspondía acá les dejo la lectura en el libro que estábamos viendo hay dos hay dos capítulos relacionados con objetos y clases el 16 y 17 ¿si? que ahí tienen bastante información y como una lectura optativa pero que es muy muy interesante es un libro que es bastante extenso realmente lo tienen que tener tal vez para tenerlo como una referencia es un libro que se llama Piensa en Java o sea es un libro que habla de la un poco la filosofía del lenguaje y como el lenguaje en sí trata de abordar la programación ese también está en el campus ¿si? tal vez no sea una no hable de un Java muy moderno pero los conceptos son fundamentales que después todas las versiones de Java fueron basadas en eso más allá de que la tecnología va evolucionando con distintas formas pero los conceptos básicos de cómo está hecho el lenguaje y cómo funciona están ahí ¿si? bueno lo que sí vamos a hacer ahora un pequeño ejemplo ¿si? para que vean cómo todo está está estos conceptos teóricos se pueden implementar en un lenguaje acá yo tengo arrancado el el NetBeans espero que la letra más o menos se vea entonces lo primero que habíamos dicho es que una aplicación Java tiene un paquete entonces nosotros acá en NetBeans nos ayuda bastante a poder organizar la aplicación vamos a hacer una pequeña aplicación lo único que va a hacer va a ser tener un menú y es una aplicación que va a llenar una clase con datos solamente eso una clase que va a ser una clase agenda muy sencilla que va a tener tres atributos el atributo nombre el atributo domicilio y el atributo teléfono o sea que esa clase va a guardar una entrada de agenda si lo único que vamos a hacer acá va a ser un menú para pedir los datos y vamos a ver cómo esa clase se puede llenar pero vamos a ver todo lo que implica tener esa clase que no solamente es llenar datos entonces lo primero que vamos a hacer acá vamos a hacer botón derecho y un nuevo proyecto acá me da varias opciones para hacer una aplicación sencilla sin ningún tipo de historia hacemos java con ant en el futuro ustedes van a ver lo que es el ant pero por ahora no le demos mucha importancia y acá ponemos java aplicación java con ant java aplicación next y fíjense acá le puso el nombre java aplicación 3 fíjense este es el lugar donde van a estar todos mis proyectos cada proyecto que yo haga va a ir a una a un directorio que fíjense que fíjense acá project folder o sea carpeta del proyecto java aplicación 3 adentro de netbin projects o sea cualquier proyecto que ustedes arranquen en java van a tener que tener un directorio donde va a partir del cual ustedes en ese directorio van a empezar a generar las clases o nuevos directorios que van a tener nuevas clases acá vamos a tener un solo directorio pero para que ustedes vean cómo es el funcionamiento entonces le damos finish acá lo está creando en netbins fíjense lo que hace netbins es generar este archivo java application 3 si nosotros vamos al explorador de archivos para que ustedes vean rápidamente qué es lo que se ha generado acá tengo mis documentos netbin projects y fíjense acá se generó un directorio java application 3 ese es el directorio del proyecto lo que hace netbins es armar toda una estructura de directores pero nuestro código va a estar adentro de src y fíjense nuestro código con qué empieza con la carpeta java application 3 ese va a ser nuestro paquete nuestro paquete inicial y a partir de ahí adentro de esa carpeta vamos a poder ir generando las clases en este caso se generó esta clase java application 3 punto java que está acá en nuestro editor si si vamos acá lo vamos a ver en source package java application 3 ven este source package es equivalente a la carpeta src que tenemos acá java application 3 es este src es equivalente al source package que tenemos acá en netbins adentro fíjense tenemos el java application 3 que acá fíjense el simbolito que le pone como un paquete que no es nada menos que una carpeta acá adentro java application 3 que es este y adentro tenemos esta clase que se generó fíjense la clase java application 3 está en el archivo que tiene el mismo nombre java application 3 esta es una clase inicial que ustedes como saben el main es el lugar donde el programa va a iniciar si entonces vamos a escribir acá un poco lo que vamos a hacer generar una clase con tres atributos nombre domicilio teléfono la clase representa una entrada en una agenda de direcciones y acá ponemos generar una clase ventana de entrada de datos para llenar esa clase básicamente esto va a ser el ejemplo entonces que vamos a tener vamos a tener aparte de esta clase principal vamos a tener dos clases una que va a ser la clase agenda esa clase agenda me va a representar los datos el nombre dirección y teléfono domicilio y teléfono y después vamos a tener que generar otra clase que va a funcionar como menú todo lo que mi aplicación haga va a tener que ser representada de alguna forma con algún tipo de objeto y ese tipo de objeto va a tener su comportamiento por ahora el único comportamiento que vamos a escribir va a ser en el menú la clase vamos a ver cómo se llena de una forma inicial y después vamos a ver otras cosas entonces acá podemos hacer acá vamos al paquete si botón derecho nueva clase acá tenemos asistentes con el NetBeans que nos permiten generar clases en forma no tan complicada todo esto podríamos escribirlo a mano esa es la forma que se hace con un editor sin asistencia con este asistente podemos tener algunas facilidades fíjense acá tenemos botón derecho repetimos botón derecho sobre el paquete nueva clase entonces acá tenemos el nombre agenda fíjense la crea adentro del paquete application 3 agenda java fíjense mi clase se llama agenda y va a tener un archivo que se llame con el mismo nombre finish esto es lo que yo le decía del paquete fíjense cada clase va a tener una sentencia acá arriba que le va a decir a qué paquete pertenece java application 3 y lo que me genera este asistente es este código que public class java que es lo básico para tener una clase entonces que habíamos dicho que primero teníamos que ver el nombre el nombre ya lo definimos ahora tenemos que ver qué atributos tiene si volvemos acá a nuestra definición decimos que va a tener nombre domicilio y teléfono si vamos a ir guardando cada tanto para no perder lo que estamos haciendo fíjense acá tengo esta clase java application 3 que es la clase inicial y tengo una nueva clase que se llama agenda todas están adentro de este paquete java application 3 entonces tenemos que definir los atributos los atributos se definen por acá arriba con una palabrita que indica su alcance su scope que por ahora vamos a poner todo public después le decimos el tipo que va a ser el parámetro string y el nombre del atributo nombre vamos a definir el otro atributo public string domicilio y public string teléfono acá tenemos los atributos los atributos se definen a través de variables de un cierto tipo el tipo acá es string string es un objeto en java que se usa mucho porque representa una serie de caracteres bueno continuamos tuve que hacer un pequeño corte espero que pueda unir bien las partes si no va a estar el video en dos partes hemos llegado hasta la clase agenda que tiene las tres características como estamos diciendo el objeto string es un tipo de variable que se usa para guardar caracteres una serie de caracteres entonces con eso vamos a guardar el nombre el domicilio y el teléfono todo lo que sea alfanumérico lo podemos guardar en este tipo de de tipo de variable si vamos a dejarlo acá juntitos entonces se acuerda que habíamos visto en la representación dos características más que hacían a las clases primero eran los constructores y los otros eran los getter y setter en java vamos a tener que definir podemos o no definir pero acá vamos a definir un constructor el constructor se ejecuta en una clase cada vez que el objeto se crea al crear un objeto nuevo lo primero que se corre en forma automática sin que nadie lo llame sin que nadie lo haga en forma explícita se hace en forma implícita o sea que siempre se corre es un constructor una clase puede tener varios constructores y eso va a depender de la cantidad de parámetros que uno le pasa a ese constructor los constructores los constructores tienen el mismo nombre que la clase es un método dentro de la clase que tiene el mismo nombre que la clase ahora vamos a ver el netbeams nos tiene un asistente para poder generar constructores por ejemplo hacemos botón acá sobre la parte del código hacemos botón derecho insertar código y acá nos da muchas cosas que nos ayudan a escribir un poco menos el código y acá ponemos constructor ¿si? entonces los constructores generalmente tienen de entrada parámetros para poder setear poder escribir valores sobre los 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 atributos de la clase acá vamos a hacer un constructor que tenga los tres parámetros de esta clase esto puede ser así ahora y en otro tipo de clases pueden tener constructores que no tengan parámetros eso depende exclusivamente de como uno escribe el código ¿si? esto lo vamos a hacer así porque nos va a servir para después generar una clase nueva entonces hacemos generar fíjense lo que pasa con el constructor el constructor tiene la misma nombre que la clase agenda y tiene como entrada tres parámetros nombre domicilio teléfono fíjense que yo después vamos a ver cómo se usa que están entrando a este parámetro estas tres variables nombre domicilio y teléfono pero estas tres variables les pasan su valor a los parámetros del la clase o sea this significa que hago referencia a mi mismo o sea a esta misma clase o sea a este parámetro nombre nombre le va a poner lo que viene en el atributo nombre y así con las otras dos domicilio disdomicilio es igual a domicilio y dis teléfono es igual a teléfono esa es una forma de internamente vamos a ver que yo un atributo internamente le doy un valor pero habíamos hablado de los getter y los setter ahora vamos a ver lo que es el NetBeans también tiene un asistente para poder generar los getter y los setter botón derecho insertar código los getter y acá nuevamente elegimos los tres fíjense yo voy a volver para atrás que nosotros generalmente tenemos que poner el cursor en el lugar donde queremos que empiece a escribir ese código porque si lo podemos por acá por ejemplo en el medio yo tengo el cursor acá y le doy que genere el código me va un poco desorganizar todo entonces generalmente lo pongo en un lugar donde sé que va a ir a parar el código nuevo entonces hago botón derecho insertar código y le pongo los getter y le elijo los tres valores generate entonces fíjense este es un método que se llama get nombre los getter tienen esta estructura tienen la palabrita get adelante y después viene el atributo con su nombre get domicilio y get teléfono esto es algo muy típico de Java que después se utiliza en todo el paradigma de objetos para poder tener una forma una forma de abstraer los datos que están dentro de cada objeto poder solamente accederlos a través de sus métodos y después vamos a tener los setter vamos a ver insert code setter y nuevamente elegimos los tres atributos entonces fíjense esta clase acá sacamos un poquito de esos espacios que sobran van a tener los el constructor vamos a poner un pequeño comentario constructor después los los getter y los setter fíjense como son los setter el setter me sirve para yo escribir un dato adentro de la clase entonces me va a tener que entrar un dato en esta variable y este dato lo va a escribir al atributo correspondiente y la estructura del nombre del método también sigue esa 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 sintaxis tiene la palabrita set adelante y después viene el nombre del del atributo setter domicilio setter teléfono entonces acá tenemos un poco ya generada nuestra clase agenda la clase agenda va a ser la clase básica donde yo voy a poder guardar los datos de nombre domicilio y teléfono de la agenda ahora que nos hacía falta una clase que sea un menú una ventana para poder ingresar los datos ustedes ya estuvieron viendo algo con el otro profesor yo voy a un poco usar esa técnica que están usando para poder escribir desde la consola información yo acá voy a generar me vuelvo acá al paquete y voy a generar una nueva clase que va a ser ventana menú fíjese nuevamente que el pack en el paquete es java application 3 si y va a ir a parar adentro de esa carpeta que es el paquete finish ventana menú que va a ser esta ventana lo único que va a hacer va a ser pedir datos va a pedir tres datos y escribirlos en un objeto del tipo agenda entonces yo voy a copiar si hago algo que tengo para no andar escribiendo tanto como se hace el tema de pedir algo vamos a ver yo se lo voy a escribir a si ustedes lo van viendo esto va a tener que estar dentro de un método o sea yo voy a tener que generar un método dentro de esta clase que me haga todo el funcionamiento de pedir datos y eventualmente escribir la salida va a ser un método muy sencillo entonces yo le tengo que poner el alcance si es un método que va a devolver algo tengo que poner el tipo que devuelve si no devuelve nada le pongo void porque no va a devolver nada solamente ejecutar el menú y le pongo un nombre menú y tampoco recibe nada abrimos y cerramos la llave y acá voy a tener que poner lo que va a ser este método este método se va a comunicar con el usuario y le va a pedir un dato nombre fíjense que acá tengo por ejemplo tengo estas el editor me dice que cannot find symbol y acá lo mismo cannot find symbol que significa cuando nosotros estamos utilizando partes del lenguaje java tenemos que decirle a la clase donde lo tiene que ir a buscar porque hay eso se llama lo que llaman librerías las librerías tienen distintas clases ya precompiladas y que se pueden usar pero tenemos que decirle donde ir a buscarla por eso este editor no está diciendo que no sabe que es un teclado si entonces lo que hacemos acá una forma de hacerlo es hacer un click acá encima de lo rojo acá nos pide create class acá me está faltando algo disculpen vamos a volver a la ventana que yo tenía antes me faltaba esto disculpen me faltaba la clase teclado la clase teclado es una es una variable de tipo escáner si me estaba faltando eso fíjense cuando yo ingreso en la quiero meter este código escáner acá me sale que no lo encuentra ahí ahí está viene el problema también que no encuentra el escáner entonces me dice quiere incluir esta librería escáner yo le pongo que sí entonces fíjense lo que hace acá es esta abre esta sentencia acá arriba que hace import java útil escáner que es esta variable escáner esta escáner es una clase específica para poder leer desde el teclado entonces acá hacemos una un menú que dice ingrese nombre y con estas dos líneas podemos leer lo que la persona escribe si entonces lo mismo vamos a repetir para el el domicilio ingrese domicilio y acá fíjense que me da error porque yo estoy definiendo dos veces la misma variable acá tenemos que cambiar el nombre domicilio x por ejemplo si y vamos a copiarlo de vuelta para el teléfono ingrese el teléfono y acá me da error porque estoy repitiendo la variable entonces tengo que poner otra variable teléfono x fíjense acá ya tenemos ingresados los tres variables si lo queremos probar esto como podemos hacer podemos hacer lo que ingresamos que donde van a estar en la variable nombre x si domicilio x y teléfono x entonces que va a ser este método se llama menú este método de una clase que se llama ventana menú la clase ventana menú el método fíjense que en esta clase no tenemos constructor si solamente tenemos este método ahora como yo llamo a este método desde mi programa generalmente yo voy a tener que arrancar todo desde un programa inicial que es el main que lo tenemos acá fíjense acá ya me dice to do code application login log it here o sea para hacer el código de la aplicación aquí entonces voy a tener que generar un objeto ventana menú se pone el tipo ventana menú ven menú es igual a new ventana menú eso me genera un nuevo a partir de la clase ventana menú me genera un objeto ventana menú que se llama ven menú teniendo ya ese objeto puedo mandarle un mensaje o ejecutar un método que se llama menú o sea ven menú punto y ahí fíjense todo lo que tengo estas son todas las casas que vienen ya del lenguaje mismo pero este es el método mío menú es el que yo te voy a ejecutar si y ahí ejecuto este menú que sería lo que hay acá en ventana menú este método menú si guardo vamos a probar esta partecita nada más y después vamos a hacer cómo se llenan los datos en la clase agenda acá podemos hacer botón derecho esta clase que tiene el main yo puedo hacerle botón derecho acá y darle run file entonces me abrí una consola como dice acá acá abajo ingreso en nombre Juan domicilio cortina 344 teléfono 5555 3388 fíjense acá me imprimió todo seguido si que es lo que hace ventana menú imprime esto imprime esto imprime esto si yo tengo el ln se acuerdan me va a imprimir una línea separada cada elemento píjense que yo modifique la clase ventana menú no modifique otra cosa entonces yo puedo correr esto de vuelta run file Juan Sarmiento 2344 teléfono 4444 2233 fíjense que yo puedo ingresar nuevos datos y por cada new que me está haciendo el menú me genera un nuevo objeto agenda o sea yo puedo ir generando un montón de objetos agenda usando la palabrita new bueno acá no sé por qué me escribió todo seguido a ver vamos a ver printlns vamos a ver acá me tendría que separar cada salida con una línea un salto de línea si run file Eduardo cortina 4455 teléfono 3333 9922 bueno no sé bien qué está pasando pero podemos seguir con el ejemplo lo que vamos a hacer ahora es en el propio ventana menú poder llenar los datos del objeto agenda acá vamos a comentar esta parte entonces tengo que hacer un nuevo objeto agenda para poder llenar los datos para hacerlo fíjense que tengo que generar un nuevo objeto agenda para generar un objeto nuevo tenemos siempre el mismo método el tipo agenda ag1 por ejemplo igual new agenda ahora fíjense me está dando un error ¿por qué? ¿qué tipo de error me está diciendo? fíjense lo que está pasando acá es que como yo en el objeto agenda le hice un constructor voy a tener que usar ese constructor y ese constructor requiere sí o sí que yo le pase los tres valores entonces yo le voy a pasar los valores en el constructor nombre x domicilio x y teléfono x de esta forma yo estoy generando un nuevo objeto agenda a partir de la clase agenda y le estoy pasando los datos ahora vamos a ver algo en la clase agenda que también es un asistente para poder ver nosotros a veces los objetos como sé yo un objeto que es lo que tiene una de las cosas que tiene este lenguaje java también es un método que se dice toString ese método es muy conocido para las clases para nosotros cuando queremos ver el estado de una forma comprensible si o sea vamos a ver cada atributo que valor tiene entonces con el asistente de código fíjense que al final vamos a poner insert code el toString fíjense y acá le podemos decir que atributo ya lo selecciona todos le damos generate fíjense acá genero el método toString y lo que hace es devolvernos un string que está entre comillas ven y ese string tiene el nombre del atributo y el valor coma atributo valor coma atributo valor eso también es algo muy usado en el lenguaje java entonces nosotros lo vamos a usar también nosotros acá y vamos a hacer algo para poder mostrarlo yo acá lo tengo hecho así no lo acá lo tenemos lo voy a copiar lo voy a poner en esta nueva clase fíjense primero escribimos una línea como si fuera una forma de separar es un tema de de orden para que la pantalla no esté confusa y acá vamos a imprimir ag1 ag1 toString este método toString me está devolviendo un string y ese string es el que yo voy a imprimir a la pantalla o sea que acá me voy a va a poder mostrar cómo está el objeto que debería mostrarme que tiene los nombres que yo ingresé por teclado guardamos entonces vamos a correr desde la clase main nombre Ernesto domicilio Perú 4455 teléfono 5555 2233 no lo que pasa que me está corriendo disculpen me está corriendo otra aplicación esta me tiene que correr me estaba corriendo la aplicación 1 disculpen por eso los cambios no los estaba tomando fíjense que yo tengo acá en el en el en el netbeams dos proyectos java aplicación 1 y java aplicación 3 ram 2 entonces vamos a correr esta ram file me está corriendo la 1 porque me está corriendo la 1 a ver esta vamos a ponerla desde acá ram file no, me corre la 1 acá está java aplicación 3 ram 2 vamos a borrar todo vamos a borrar todo acá disculpen esto estoy aprendiendo también a usar este entorno java aplicación 3 ponemos donde está el main que es esta le estamos botón derecho botón derecho ram file fíjense java aplicación 3 ram ram ya que ponemos juan cortina 3344 teléfono 4444 5566 algo no está funcionando algo no está funcionando bueno volvemos al ejemplo que estábamos viendo una de las cosas que tiene el lenguaje java también y estos entornos de programaciones que mantienen el estado a veces de lo que uno compiló o sea las clases java eso tal vez lo vean un poco más en la otra materia como ustedes saben ustedes tienen el código fuente en un archivo .java y para que esto corra hay un compilador que genera unos archivos que se llaman .class esos .class son en realidad los que se corren y esos hay que generarlos cada vez que yo quiero correr el lenguaje estos entorno de programación a veces guardan compilaciones anteriores y yo cuando quiero correr dentro del entorno me generan falsas corridas porque estoy usando las clases que se compilaron previamente y no las que yo modifique para que esto no ocurra lo que tiene este entorno también es acá en el menú puedo limpiar limpiar el proyecto y después reconstruirlo por ejemplo con estas dos funciones para construirlo el build y para reconstruirlo puedo hacer el clean y el build generalmente me conviene hacer esto clean and build cuando tengo alguna duda de algún funcionamiento que no me parece el correcto le doy clean and build entonces fíjense que acá abajo lo que hace genera las clases nuevamente entonces acá si podemos correr ahora eduardo cortina 3344 3332244 y ahí si fíjense en el método toString me devuelve el nombre de la clase y luego cada atributo interno de ese objeto el valor que guardo bueno espero que este ejemplo le haya servido tuvo alguna que otra interrupción pero la programación esto es un poco más real y más parecido a la realidad de lo que sería un vídeo todo seguidito y completo siempre vamos a tener en la programación muchas idas y venidas con el código hasta que nuestro código hace lo que uno quiere que haga bueno esperamos vernos en próximos vídeos de la misma materia y les mando un saludo grande gracias 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 gracias